Un joven estudiante de la Universidad Politécnica de Tlaxcala murió luego de sufrir un accidente en su motocicleta a la altura del municipio de Tepeyanco. Como le dimos a conocer a través de este espacio informativo, durante la mañana del jueves se registró un fatal accidente sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, hecho que dejó como saldo a un estudiante sin vida. De acuerdo con la información, el joven a bordo de su motocicleta fue impactado por un vehículo particular, por lo que chocó contra un árbol y terminó impactándose contra una camioneta que circulaba por la zona. Ante esto, fue trasladado a un hospital por paramédicos para su valoración médica. Sin embargo, horas más tarde, el joven identificado como Gonzalo N. de aproximadamente 21 años de edad, perdió la vida, por lo que las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes. Un trabajador de un negocio de baños públicos ubicado en el barrio de San Bartolomé, en el municipio de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, fue acusado de presuntamente grabar a las mujeres cuando se bañaban. A decir de las víctimas, se percataron de un teléfono mientras se duchaban en los baños generales de mujeres y cuando lo tomaron descubrieron que el móvil estaba grabando y que tenía varios videos de personas bañándose, por lo que de forma inmediata dieron aviso a los propietarios del negocio y procedieron a levantar la denuncia correspondiente. Además, las víctimas argumentaron que entre los videos encontrados en el teléfono, habían grabaciones de menores de edad, por lo que enfatizaron la gravedad del problema y pidieron a las autoridades a que el caso se le dé el seguimiento correspondiente para fincar responsabilidades. Una persona lesionada fue el saldo de un percance vial entre una camioneta particular y un tractocamión. ocurrió sobre la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Calpulalpan, en Tlaxcala. De acuerdo a los primeros datos, el exceso de velocidad fue la causa del aparatoso accidente. Al punto arribaron elementos de protección civil de Calpulalpan y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica prehospitalaria al lesionado. Por fortuna no fue necesario su traslado a un hospital. Cabe hacer mención que elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar para realizar las diligencias necesarias, mientras esperaba el arribo de grúas, a fin de que la unidad afectada fuera retirada. Por una presunta falla mecánica, un vehículo de carga prendió en llamas cuando circulaba sobre la carretera Vía Corta Chautenpan-Puebla, a la altura del municipio de Tenancingo, en Tlaxcala. Tras esto, el conductor de la unidad solicitó ayuda al número de emergencias 911 y al punto arribaron elementos de la Policía Municipal de Tenancingo, quienes aseguraron la zona del hecho, mientras que personal de protección civil realizaba las diligencias correspondientes para sofocar las llamas. Por fortuna, el incidente solo quedó en daños materiales. Informo para Noti13, Pamela Muñoz.